Ah, carviente, quiero olvidar mi pena Ah, carviente, quiero olvidar mi amor Ah, carviente, quiero olvidar mi pena Ah, carviente, quiero olvidar mi amor Una palabra sonar, gente, una vaina nada más Yo digo que serán, carviente, no eres tú, y tú, y tú Ah, carviente, quiero olvidar mi pena Ah, carviente, quiero olvidar mi amor Ah, carviente, quiero olvidar mi pena Quierenme, quierenme, como lo mismo con la gente 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!